Ahora os voy a hablar de otro friend muy interesante del LG, del G5, que es nuestro Rolling Bot. Con él podemos utilizar, es muy parecido a un dron, pero tiene otras funciones extras muy interesantes. Por ejemplo, podemos entretener a nuestra mascota, podemos utilizarlo de manera inalámbrica desde la oficina, podemos utilizarlo como mando de distancia, podemos utilizarlo también como cámara de vigilancia, y para ello disponemos de estos botones. Tienes uno para el encendido, tenemos también altavoz para que, por ejemplo, podamos hablarle a la mascota y decirle cosas. También disponemos de infrarrojos para poder utilizar el mando a distancia. Podemos también utilizar la cámara. La cámara, en este caso, tendría una calidad de 8 megapíxeles y podría grabar a calidad Full HD. También dispone de sensores de 9 ejes para poder utilizarlo. Y la velocidad sería de 40 segundos por centímetro. Para poder cargarlo también lo puedes hacer a través del cable tipo C y admite una tarjeta de memoria hasta de 64 gigas. Luego la inclinación a la cual puede trabajar serían de 10 grados. Este sería el menú que podemos ver cuando utilizamos el Rolling Bot. Entonces tenemos, por una parte, el infrarrojos, donde podemos configurar tanto la televisión como si queremos configurar otros dispositivos como equipos de audio, aire acondicionado. Y es disponible para cualquier marca. Y no hace falta que sea Smart TV, por supuesto, porque es infrarrojos. Hasta la tele de tu abuela la puedes conectar ahí. Entonces, por una parte sería el infrarrojos, por otra sería el speaker para poder hablar, para grabar la voz, el sonido. El pet, que sería chulísimo, que es para poder utilizar con la mascota. Si veis, veis el puntero. ¿Vale? Ahora funcionaría totalmente independiente con la mascota. ¿Vale? Con esto lo pararíamos y luego tiene el botón de parking para que pueda volver a su base y poder cargarse. Luego, en la zona aquí podemos ver lo que sería la marcha alante y la marcha atrás. ¿Vale? Y con el otro mando podríamos controlar los giros. Los giros del dispositivo. Después tendríamos la opción de grabación, que sería, o sea, la opción de foto, que sería a 8 megapíxeles y la grabación que sería Full HD. Como veis, es muy sencillo para poder utilizarlo. Para poder girar, gira sobre dos esferas. La única parte que no se movería sería la del centro. Entonces, gracias a esos rodamientos, permitiría hacer los giros y la aceleración tanto adelante como para atrás. El dispositivo se puede conectar a través de Wi-Fi y de Bluetooth. Entonces, gracias a eso podemos controlarlo desde, por ejemplo, desde casa, desde la oficina, desde cualquier sitio. ¿Vale? Mientras el dispositivo está en casa. Y luego, además, también podemos, también va a ser compatible para cualquier dispositivo Android. O sea, nadie se va a poder privar de poder utilizar nuestro Rolling Bot. ¿Qué es el dispositivo de la aplicación? ¡M對吧! ¡M ¿Qué es el dispositivo de la aplicación? No.